Fernanda, Fernandita mi amor, Fernanda despierta, mi amor tenemos que fugarnos, Fernanda, 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 la voy a despertar despacito, besito a besito para que no se asuste, Fernanda, mi amor, ¿sabes? Mi vida, me hubiese encantado quedarme más tiempo contigo y encerradito, los dos juntitos, aunque tenga que admitir que me gustó lo que le dijiste a tu nona, fue muy valiente, ya me imagino todo lo que te deben haber dicho, es por eso que tenemos que fugarnos antes que nos hagan la vida, cuadritos. Fernanda, te han crecido las caderas, ¿no? Ay, 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 ese es mi chola, está requecheche, aunque pensándolo bien, Fernandita, yo creo que no tenemos que fugarnos solita mismo, ya que estamos solitos y tú sabes que extraño tus besitos, creo que yo no puedo contenerme, bésame, bésame, chola, bésame. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, miserable? Desgraciado, te voy a agarrar a patada. ¡El golpe de acuerdo! ¡El golpe de acuerdo! ¡El que yo me sacé el golpe de acuerdo! ¡El que yo me sacé el golpe de acuerdo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Hay un test de generado, misericordia, cuando lo agarró lo voy a matar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenías razón, Joder González, entró por la ventana. ¿Y pasó algo? Bueno, no sé. ¡No, no, no! ¡Vámonos! 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 ¡Chocarlo! ¡Socorro! ¡Serenazgo! ¡Mayordomo Narizón! ¡Inútil! ¿Qué? ¡Inútil no es para nada, para nada! ¡Eres un desgraciado! ¡Le juro que no sé cómo pasó! ¡Inútil! ¿Qué fue todo eso, nona? Joel González acaba de entrar por la ventana de tu cuarto. ¿Y lo atraparon? No. ¡Ay! ¡Ay, qué bueno! Ahora sí puedo dormir tranquila. ¡Ay! Creo que no estás entendiendo la gravedad de esta situación. ¿Y qué vas a hacer para impedir que estemos juntos, nona? ¿Ya me puedo ir a acostar, Su Alteza? ¡No! Tú te quedas aquí cuidando a mi nieta. ¡No! ¡No! Te quedas aquí cuidando a mi nieta. ¡No! 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 ¡No!